Otra vez estamos viviendo un momento decisivo en la vida de nuestro país. Estamos en una encrucijada histórica, esta vez con un poco menos de perturbación política, con un poco menos de dramatismo social, pero tenemos la misma carga de problemas y conflictos acumulados que llevamos siempre con nosotros. No podemos engañarnos con un continuismo mediocre y repetitivo, ni tampoco con una alternativa vengativa, retrógrada y quizás aún más mediocre, que sin embargo quiere presentarse como algo nuevo. En el momento actual yo debo decirles que proliferan algunos consensos que son falsos entre las propuestas de los distintos candidatos. Que en algunos casos, más que propuestas, parecen consejos de un libro de autoayuda. Y no tienen siquiera un asomo de pensamiento o de planificación del país que viene. Yo estoy seguro que no van a ser esos consensos hipócritas y vacíos los que nos van a guiar por el camino correcto. Sí nos van a guiar las ideas nuevas, corajudas y acertadas que debemos plantear en esta etapa histórica de Argentina. La verdad, queridos amigos, necesitamos que el país tenga una brújula que apunte hacia el norte. Argentina en los últimos años ha venido con gobiernos que han encarado el norte, otros el sur, otros el este o el oeste. Miremos nuestros vecinos exitosos. Chile. La República de Chile tiene un norte. Un día gobierna Bachelet y la aguja de la brújula sigue apuntando al norte y se desvía levemente hacia la izquierda. Otro día gobierna Piñera y la aguja sigue apuntando al norte y se desvía levemente hacia la derecha. Pero la aguja sigue apuntando al mismo norte. Y esto es lo que los argentinos necesitamos como una estrategia de desarrollo nacional apoyada en una planificación a largo plazo, con un Estado moderno, eficaz, que sea el conductor y el inductor de este proceso. Esta es la única forma de que salgamos de este círculo viejo y vicioso, del eterno péndulo entre la ortodoxia económica y el aventurerismo económico. ...para esta gran empresa. Sé que antes que nada se necesita madurez.